20 y 37, estamos en vivo en esta edición de Forum y lo decíamos en la previa, nos vamos a meter en otra de las confrontaciones que se producen a raíz de las listas que se conformaron de manera oficial el último sábado. Vos sabés que hace un rato repasaba las candidaturas de 2017 que vienen a ser los periodos cumplidos aquí y veía otras conformaciones de la izquierda en el que, por ejemplo, vamos a ver a quien vamos a saludar a Julia Di Santi compartiendo boletos con algunos que hoy están entregando otros frentes a la izquierda. La pregunta es por qué la izquierda no logra hacer un frente que realmente los aglutine a todos y para eso la tenemos aquí. Sí, la saludamos. Julia, ¿cómo estás? Andrés y Santiago te saludan. Te tenemos muteada, Julia. A ver si no te escuchamos. Ahí estoy. Ahí está, perfecto. Gracias. Me aviso la compu, bien. ¿Cómo andan? Gracias por el llamado. Por favor. Bueno, Julia, el nuevo MAS ha presentado una lista propia. ¿Por qué no se logra en la izquierda un frente unido que aglutine a todas las fuerzas? Digo, ni siquiera el que se dice frente de unidad de la izquierda que tiene tres partidos, también no ha logrado unido ahí mismo, pero el MAS también se ha presentado por fuera. Digo, hay como toda una convulsión que a veces uno dice, sí, está bueno la democracia interna o la democracia de los partidos que la gente elija, pero a veces se atomiza mucho lo que puede hacer una fuerza con poder de peso adentro de una elección. Sí, para nosotras y nosotros nuestro espacio siempre fue una preocupación muy grande. De hecho, hace poco tiempo hicimos una propuesta de un debate a Nicolás del Caño, que lo hizo mi compañera Manuela Castañeira, porque realmente creemos que tiene que haber un debate profundo, un debate de ideas, de intercambio de propuestas, de programa, esto que los votantes de izquierda quieren conocer, cuáles son las diferencias y los puntos en común, pero bueno, no tuvimos respuesta y eso también nos quedó claro, su falta de voluntad, de unidad una vez más. Con el agravante de que, bueno, como ustedes dicen, acá en Córdoba son tres listas de izquierda, al interior de la izquierda que van a una paso, que lamentablemente corren el riesgo de ser parte de este mismo paisaje, de la vieja política, de la pelea por los cargos, realmente es una experiencia que nosotras creemos agotada, creemos que es una experiencia que hay que superar, decimos un poco eso, queremos una unidad profunda, que esté más cerca de las preocupaciones de trabajadores, trabajadoras, que exprese también a la juventud y a todas estas nuevas generaciones que venimos desde abajo y haciendo fuerzas para, bueno, para que se expresen estos reclamos, esta fuerza del movimiento, yo en mi caso vengo del movimiento de mujeres y de la diversidad, que venimos de una enorme conquista, que es el derecho al aborto, bueno, queremos nuevos referentes, nuevos espacios, nuevas ideas, así que bueno, ese es el planteo un poco, y me parece, bueno, que siempre hemos estado al mismo lado y nuestras listas reflejan justamente eso. Bien. Julia, ¿cuál es la diferencia con las otras listas, desde el punto de vista de los proyectos, de las ideas? A mí me parece, digamos, por un lado, falta ese debate, ¿no? Falta ese debate. Nosotras y nosotros estamos proponiendo, primero, estar siempre al mismo lado, porque bueno, sí se está apelando como a discusiones que quizás son más, de ir por el lado de un espacio más amplio, pero que no queda claro, como en el caso del MST, no queda claro qué tan amplio es el espacio y cuáles son los límites, pero a la vez me parece que lo que más diferencia es el problema de la mezquindad política. Ahí la verdad que hay un problema muy grande, porque nosotros y nosotras creemos que es muy importante ir a un debate de ideas y no a un debate de cargos, de puestos. Claro. Eso me parece que es una de las principales diferencias, es algo que nosotras y nosotros hemos planteado mucho tiempo, porque realmente creemos que para plantear la unidad hay que agrandar, hay que dar lugar a todo el mundo y nos hemos encontrado con una mezquindad muy grande y eso es lamentable en este espacio. Nos encontramos hoy con grandes lugares, grandes oportunidades para nuestras propuestas. Hay un espacio muy grande porque crece el descontento en la población, entre sectores de trabajadores y trabajadoras, entre sectores de la juventud, entre incluso el movimiento de mujeres y la diversidad que se encuentra ante los problemas de los femicidios. Bueno, ahí están nuestras preocupaciones, eso es lo que nosotras y nosotros queremos expresar. Y bueno, me parece que este es el debate que se tiene que dar en estas elecciones, que se tiene que escuchar, porque bueno, corremos el riesgo de seguir debatiendo las mezquindades de la vieja política. Julián, bueno, en el último tiempo hubo manifestaciones callejeras de organizaciones de izquierda, de partidos políticos de izquierda, que fueron realmente masivas, por allí no del todo cubiertas por los grandes medios en la capital provincial, con 8.000, 10.000 personas, lo que, digamos, da de manifiesto que hay, bueno, una necesidad muy importante, una pobreza que necesita visibilizarse. Pero esto, luego en las urnas, no se traduce de una manera contundente. ¿Por qué? Sí, me parece, a ver, hay un descontento que tiene que ver con el salario que no alcanza, con la precarición laboral, el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo. Y un poco a mí me gusta contar, o sea, por un lado decir sí, que Alberto Fernández se lo votó con mucha expectativa, y que esas expectativas hoy no han sido respondidas, entonces ocurre esto de que crece el descontento. Por otro lado, el gobierno de Macri, recién estaba Brenda Austin, bueno, ha sido un gobierno de ricos, que gobernó para ricos, y ese gobierno hizo una experiencia de cuatro años. También está Schiaretti, que intenta posar de opositor, intenta mostrar una alternativa, pero la verdad es que se diferencia muy poco de las respuestas que necesitamos. Que son esas respuestas pensando en trabajadoras y trabajadores, en la juventud, que reclama una perspectiva de futuro. Y me parece que ahí está la experiencia, para mí me gusta contar esto, la experiencia del movimiento de mujeres y la diversidad. ¿Cómo hizo esa experiencia el movimiento? Que ahí es donde está la experiencia democrática en lo práctico. O sea, el movimiento ahí, de la plaza al palacio, de la calle a las instituciones, planteando sus reclamos, planteando esto que fue una pelea inmensa, que fue el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, esa es la experiencia que creemos que tiene que hacer la población, y que creemos que en el debate electoral no pueden quedar por fuera. Estamos atravesando a nivel internacional incluso procesos en los que la juventud se levanta, reclama la juventud precarizada, la juventud que lucha por la ecología, es también un reclamo muy sentido acá en Córdoba con los incendios que ahora comienzan en esta época, pero que a la vez es una juventud que culpa al capitalismo de estas problemáticas del avance destructivo sobre la naturaleza, y que incluso es una juventud que culpa al capitalismo del origen mismo de esta pandemia. Entonces, también en las elecciones hay que dar esos debates ideológicos, que son muy importantes sin duda, porque es parte de ese proceso que van haciendo los distintos movimientos. Julián, usted hablaba recién de la necesidad, del hambre que hay en la gente, de la situación del salario y demás. ¿Hay que rediscutir la distribución de muchas cosas en Argentina? Hay que empezar a buscar por el lado del trabajo, genuino, en blanco, porque digo, no se puede seguir atacando las cosas de a una, ¿no? Es como que hay que barajar y dar de nuevo, parece, como para plantearse algo a largo plazo. Sí, 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 en eso estoy absolutamente de acuerdo. Bueno, yo como trabajadora social, yo trabajo como trabajadora social y también soy docente. Y en mi caso de ver el trabajo social, como, bueno, hay la precarización laboral, la falta de trabajo, el vivir el día a día, me parece que tenemos que poder plantear una alternativa, el acceso al trabajo genuino, me parece que es uno de los principales aspectos, a través de un plan de obras públicas, por ejemplo, un trabajo genuino y no un plan, una cosa que sea simplemente una respuesta indirecta o insuficiente, un impuesto a las riquezas, eso es muy importante porque la verdad que no se ha hecho el impuesto a las riquezas que se anunció, fue recontra insuficiente, hay cosechas récord, hay grandes ganancias aún con la pandemia, a costa de la flexibilización y precarización laboral, que está llegando a índices de los 90, es una situación súper compleja, los trabajadores y trabajadoras que trabajan de forma precarizada, tanto en los ámbitos públicos como en los privados, bueno, tiene que haber una respuesta a eso, el pase a planta permanente, la gestibilización de los contratados, y bueno, y un aumento salarial también, es recontra importante porque el aumento salarial, estamos hoy en un salario mínimo vital y móvil de 30.000 pesos, eso es riquísimo. Sí, si no paramos la inflación igual no hay aumento que siempre van quedando atrás, no hay forma de perseguir de atrás siempre la inflación. Exactamente. Julia, nos quedamos sin tiempo, te agradecemos el contacto y será hasta pronto, ojalá sea antes de las PASO. Bueno, sí, totalmente dispuesta, la verdad recontenta del llamado y también decirles que sí, que para las PASO tenemos que superar ese piso proscriptivo, porque realmente si no es quedar afuera del debate electoral y necesitamos que las nuevas generaciones se expresen, así que les pedimos también que nos acompañen con su voto. Bien, ahí estaba. Julia, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, Julia Di Santi, candidata a primera diputada por el nuevo MAS. Exactamente. Una de las fuerzas de izquierda que van a estar proponiendo sus ideas en la próxima PASO. Hacemos una...